La ONU condena otra vez el embargo contra Cuba, que desde 1962 vive con un bloqueo y pese a todo ha sabido salir adelante en materia de educación y salud. Más en este reporte elaborado por la agencia francesa de prensa. Vigésimo novena condena de la ONU al embargo de Estados Unidos contra Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas reprobó el miércoles el bloqueo contra la isla por 184 votos contra dos, los de Estados Unidos e Israel. En este centro de vacunación en La Habana, personas mayores de 60 años recibían la inmunización cubana contra el COVID-19 Abdala, mientras seguían la votación en la ONU. Ha sido maravilloso el resultado de nuestro país, que haya cogido 184 votos a favor y en contra, tres y dos en contra y tres atenciones. Estamos orgullosos y con todo esto ahora de la vacuna de Abdala, estamos, vaya muy contentos. El embargo fue impuesto en 1962, menos de un año después de que Fidel Castro declarase el carácter socialista de la revolución. La medida no ha logrado derribar al gobierno del Partido Comunista Cubano y ha provocado perjuicios a la isla por más de 147 mil millones de dólares, según La Habana. Una sola vez, en 2016, Washington se abstuvo de votar en contra de la resolución de condena al embargo, como parte de un acercamiento del gobierno de Barack Obama hacia la isla. Pero su sucesor, Donald Trump, dio marcha atrás a esa política e impuso cerca de 250 nuevas sanciones contra Cuba. Sin embargo, Estados Unidos mantiene su política contra Cuba y durante el gobierno de Donald Trump las tensiones aumentaron. Ahora queda por ver qué hará el presidente Joe Biden al respecto. Síganos en nuestras redes sociales como Noticias RNN y mantenga la sintonía con RNN, en Canal 27. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!